Los pensamientos de él son mejores, los que esperan en él no serán avergonzados. Puedes recibir esa palabra, los que esperan en él no serán avergonzados. Espere por su sanidad, espere por su salud, espere por su reivindicación, espere porque la persona que le ofendió venga y le pida perdón. Espere, espere, las consecuencias de ese rechazo no van a tardar, espere que va a venir, muchos tal vez van a burlarse y le van a decir ¿Dónde está tu Dios? Con todas las certezas del mundo y una serenidad muy grande tú le puedes decir, está aquí a la unión. Y tú que no tienes hijos, Dios me dijo que te diga sí, tú la que no tienes hijos, la que en silencio llora costeada y desesperada porque no entiende lo que está pasando, no te apures porque Dios conoce. Y tú el que está pasando por un proceso de enfermedad o un problema que siente que no merece salud, espera en silencio porque Dios va a hacer caer sus manos solamente. Él sabe lo mejor para nosotros. Otro ejemplo y termino. Nahamán tenía sus propios pensamientos, pero al final aceptó los pensamientos de Dios. Mirá lo que dice en Segunda Red 5.9.12 Vino Nahamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ¡Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio! Y Nahamán se fue enojado diciendo ¡He aquí! Yo decía, mira los pensamientos de Nahamán. Yo decía, saldrá el profeta, estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y saldrá la letra. Él ya se había inventado todo el proceso. Él ya sabía cómo iba a ser todo. Pero no fue así. ¿Sabe qué hizo? Dios le mandó a un pibe. Dios le dijo al pibe, El pibe vení, anda a decirle al coso este que se tire siete veces en el Jordán. Y al tipo no le gustó. Él tenía su pensamiento orgulloso. Su orgullo le impedía. Entonces dijo, Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. No, papá. Si Dios quiere en el río Jordán, es en el Jordán. Si me lavar en ellos no seré tan bien limpio. No, cuando Dios quiere en Jaya Lía, es Jaya Lía. Es algo que a mí me gustan coraqueos. I am happy en coraqueos. Ya no sé qué le viene a coraqueos si tiene los mismos árboles que tiene Jaya Lía. Nada más que tiene algunos más. Algunos más. No, porque coraqueos. Si hubiera estado en Amán acá, se hubiera ido a vivir a coraqueos. Pero Dios dice Jaya Lía. Yo no sé por qué nosotros estamos metidos acá en un córner de Miami Garden, pero es Miami Garden. Y de paso le decimos que es Miami la ex. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió. Es que hay que bajar. Hay que doblar la cerviz y decirle a Dios, si es como tú quieres, yo lo hago como tú quieres. Tu voluntad sea hecha, Dios. Esa hecha tu voluntad con el cielo, así también la tierra. Y se sangulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Namán quería hacerlo a su manera. Lo había pensado todo. Va a salir el profeta. Se va a parar delante mío. Va a invocar al Dios poderoso. Y va a poner mis manos, sus manos sobre mí. Y la lepra se va a ir quitando. Y cuando le mandan un mensajito, el tipo se enoja. Y después, todavía, la receta no le gustó. Porque tenía ríos mejores. No, Habana y Farfar no son mejores. Mis pensamientos son más altos que tu pensamiento. Si Dios te dio de nacer donde naciste, te contento con el lugar donde naciste. Yo llevo una cruz muy grande por ser argentino, pero la llevo con gusto. La llevo con gusto. Y me gusta pararme delante de usted y decirle, vamos para adelante. Hace ya casi 10 años, es un pastor el que habla. Creo que fue en 1999, dice él. Si mal no recuerdo. Cuando aún yo no tenía mi propio vehículo y viajaba normalmente en bus de San Salvador a San Miguel. Venezuela está en la hora. Es un pastor venezolano. Y siempre que abordaba el bus, obedecía a una teoría para saber qué asiento tomar. Si me sentaba en los asientos de adelante, casi siempre en los accidentes en los que un bus choca, los pasajeros de adelante son los que salen más afectados. Si me sentaba en medio, era muy difícil lograr la salida ante una tragedia. Así que me sentaba en los de atrás. No exactamente en el último, pero sí en los últimos. Hubo un sábado, dice el pastor venezolano, que necesitaba irme en un bus, que salía a la una de la tarde, desde la terminal de oriente, pues era el único que podía hacerme llegar a tiempo hasta San Miguel, a un compromiso que tenía a las tres de la tarde. Debido a que no sé por qué, el motorista no perdía mucho tiempo en cada parada. Era un bus veloz. Quería tomar. Quería tomar. Tomé un bus urbano para llegar a la terminal. Y como sucede casi siempre cuando uno anda deprisa, me fui encontrando con muchos obstáculos. Trabas en el camino. Todos los semáforos estaban en rojo. El congestionamiento estaba tan difícil que aunque tomara un taxi me iba a ser imposible llegar a tiempo de tomar el bus que yo quería. Además, el motorista se tardaba mucho tiempo en cada parada que hacía. Yo iba a que echaba chispa de la gran rabia y oraba con insistencia para que Dios apartara cualquier obstáculo del camino y conseguir estar a la hora indicada en la terminal antes de que el bus que yo quería tomar saliera. Cuando llegué a la terminal, el bus ya había salido. Con cólera y todo, tomé el siguiente bus, que por cierto iba bien lleno. Y no salió de la terminal por la ruta que siempre toman esos buses a pasar detrás de Morsá, sino que salió buscando un retorno por el Boulevard Venezuela para incorporarse al Boulevard del Ejército. Eso colmó mi paciencia. Y enojado le pregunté a otro pasajero que iba en el mismo asiento, ¿usted sabe la razón por la que el motorista ha cambiado la ruta de salida? Y ahora, dice el pasajero amablemente, es que ha ocurrido un incidente en el bus que acaba de salir. Unos pasajeros llevaban unos tambos de gas en la parte de atrás del bus y estos explotaron, provocando un incendio y hay gente con quemaduras y todos los que estaban sentados desde la mitad para atrás están todos muertos. Cuando ese hombre me dijo eso, me puse el chinito de incendio de la piel, se me caía la cara de vergüenza. Yo venía rabioso porque él no había escuchado mis oraciones y no me había permitido viajar en el bus que yo quería. Ese era el bus que estaba incendiado. Precisamente el incendio se había provocado en los asientos donde a mí me gustaba viajar. Yo había pedido a Dios que aparatara cualquier obstáculo para llegar a tiempo de tomar ese bus y Dios puso todos los obstáculos posibles para evitar que Dios no se quiera. Él hizo todo lo contrario a lo que yo quería porque él y nadie más que él sabía lo que a mí me convenía. Dios sabe lo que te condena. Padre querido, gracias por esta mañana. Hice lo que tú manejaste. Prediqué lo que tú querías. Así que tú haz lo que tú quieres hacer y continúa haciéndolo porque tus pensamientos son más altos que los menos. porque tu corazón es más grande que el mío porque tu mente es más amplia que mi mente finita porque más allá de nuestros razonamientos está tu fe, Dios. Toca los corazones esta noche. Amén. Amén.